...un momento en el que se entrelaza la cultura. Sí, señor. Cada mes de febrero nos encuentra con un entierro y un desentierro del carnaval. Cada mes de enero nos encuentra con esa magia que se hace esencia en el nombre del norte. Llevarle a Buenos Aires, llevarle a los hombres del país nuestra cultura, nuestro pim-pim, es mostrarle que hay un sector de tantas comunidades llamados pueblos originarios y que hoy se hacen presente aquí. Vengan hasta este escenario, quizás aquellas reminiscencias de Aba Guaraní, aquellas reminiscencias del anclaje viejo de nuestros huichíes y, por qué no, también de nuestros hermanos matacos que vienen en la misma, misma esencia del Pilcomayo, el Bermejo, el Santa María o el San Francisco. Señoras y señores, Betty, estos colores marcan una diferencia y marcan un punto de inflexión en esta noche del festival. Por supuesto, usted lo dijo, hablar de febrero es hablar de todo. Y aquí están ellos, donde la Dirección de Cultura de la Municipalidad de Cosquín le hicieron entrega a este reconocimiento por el trabajo cultural realizado al grupo instrumental Los Changos Aba. Aba Guaraní, su cultura y los Aba aquí en nuestro escenario. Fuertes los aplausos. ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Gracias! 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 ¡Buenas noches, Pichanel! ¡Lo estoy diciendo! ¡En mi idioma, punto más! ¡Muchísimas gracias! Queremos agradecer al Intendente y a toda la gente, aquella gente que colaboraron con nosotros para llegar a Coquí. Ha sido difícil. Pero llegamos y mostramos por primera vez la música autóctona en Córdoba. Allá no lo conoce, pero mostramos por primera vez Bueno, vamos a hacer el segundo temita un enganchadito. Hay mucha gente que le gusta este instrumento. Muchísimas gracias y será hasta cuando Dios quiera. ¡Gracias! 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 ¡Vamos, pichanol! ¡Capitán del Areto Iguazu! ¡Vamos, pichanol! ¡Vamos, pichanol! ¡Muchísimas gracias! ¡Sí, señores, fuertes! ¡Renovamos los aplausos!